Itagüí lanza convocatoria para que los actores culturales puedan acceder a estímulos académicos artísticos gratuitos en el Instituto Técnico de Artes, Eladio Vélez. La alcaldía de Itagüí y el instituto darán todos los aportes económicos, el 100%, para que 40 itagüiseños puedan acceder a dos programas técnico-laborales de esta institución educativa. Expresión corporal, visual y sonora son las áreas habilitadas para la convocatoria que tendrá inscripciones hasta el 15 de febrero. Los programas a los que pueden acceder son ejecución de repertorios musicales populares y la producción creativa de DJ. Los requisitos para acceder a estas convocatorias están alojados en el sitio web del Instituto de Recreación y Deporte y en las redes sociales de ambas entidades.